Este vídeo está dedicado a temas de electrónica, en concreto a los condensadores cerámicos. Me comentasteis en un vídeo anterior, a ver si podía comentar algo sobre los condensadores cerámicos. Ya hice otro vídeo hablando sobre los mismos, pero bueno, en este vamos a ver un poco la serigrafía de dichos condensadores y cómo identificarlos. Sobre los mismos hay muchísimo que hablar, ya que modelos de identificación de los mismos, se podría decir que hay como 5 o 6 variantes, por no decir más. Prácticamente cada fabricante utiliza un tipo de variante, pero bueno, vamos a ver un poco, un pequeño estándar de cómo se pueden comprobar los mismos y cómo podemos saber el valor. Hay algunos que su valor aparece de forma muy sencilla, indicado claramente en la serigrafía del condensador. Por ejemplo, este es de 5N6, 5,6 nanofaradios. Por lo tanto, está muy clara cuál es el valor del mismo. Vamos a ver otro que se ve muy claramente. Este, por ejemplo, es de 220 nanofaradios, 16 voltios. También se ve muy claramente. Vamos a ver alguno más. Y pasaremos a los complicados. Este es de 2,2 nanofaradios hasta 380 voltios de aguante. Y el último, podéis ver que en los condensadores cada uno puede poner unas letras, una simbología y demás. Este es de 1N0, por lo tanto, un nanofaradio. Normalmente estos condensadores se identifican de dos tipos. O indicando el valor en picofaradios, o indicando el valor en nanofaradios. Ya digo, depende de cada fabricante. Por ejemplo, vamos a pasar a ver el tema de los ya un poquito complicados. En este vemos que tenemos un 103 y una serie de letras. El valor de este condensador sería 10 y el 3 indicaría el número de ceros que lleva detrás. Por lo tanto, 3 ceros. 10.000 picofaradios, lo que significa que son 10 nanofaradios. Vamos a ver otro por el estilo. En este caso, es un condensador que lo único que nos indica es un GAZ470. Al indicar ningún número de ceros detrás, el 470 es en picofaradios directamente. 470 picofaradios. Vamos a ver otro que nos indica un valor. En este caso, está indicando un 20, 3. Por lo tanto, son 20 y 3 ceros detrás, 20.000 picofaradios. Por lo tanto, 20 nanofaradios. 20 no es un valor demasiado normalizado, pero bueno, lo podemos encontrar. En este otro, estamos encontrando uno que pone H10, 0,5. El 0,5 estaría referido a nanofaradios. Por lo tanto, serían 500 picofaradios. Vamos a ver otro similar. En este tenemos a 2,2, 0,25. Inicialmente es un poco confuso la identificación de este condensador. Lo tendríamos que entender inicialmente como 2,2 nanofaradios. De todas maneras, cuando tengamos dudas, lo suyo es medirlos con capacímetro. Vamos a ver otro similar. Tenemos 473 M, sería 47 y 3 ceros. Por lo tanto, 47.000 picofaradios, 47 nanofaradios. Vamos a ver, por ejemplo, los más difusos o los más confusos, que serían los condensadores con bandas de color. Por ejemplo, en este caso, porque con la luz se ve bastante mal, tenemos un amarillo, un violeta y un marrón. Por lo tanto, 470 picofaradios. Sería igual que cuando medimos las resistencias. Y en este otro, también ya digo, con la luz se ve un tanto difuso, es un amarillo, violeta, rojo. Por lo tanto, 2 ceros. Sería 4,7 nanofaradios. Vamos a ver algunos que solamente llevan una serie de números, como por ejemplo sería este, un 471. Por lo tanto, nos estaría indicando que solamente lleva un 0 detrás del 47. Sería un 470 picofaradios. Vamos a ver otro con un 103. Este lleva un 103, perdón, un 101, se veía mal. Por lo tanto, solamente un 0 detrás del 10. Serían 100 picofaradios. Vamos a ver otro. Este ya es de mayor tamaño. Pone U82. Teóricamente serían 820 picofaradios. Pero esta U puede estar indicando en dudoso microfaradios. Que fuesen 820 nanos. Casi me decantaría más por 820 nanofaradios. Vamos a ver ya casi los últimos. Tenemos 0,4 microfaradios. Y no lleva ninguna otra serigrafía. Por lo tanto, sería un condensador de 40 nanofaradios. Y vemos ya el último. Es un condensador que indica 103 P's y lo mismo de antes. Indicaríamos como 10 y 3 ceros. Por lo tanto, 10 nanofaradios, 10.000 picofaradios. Y el último, U33. Tal como hemos visto el de antes. Por el tamaño que tiene dicho condensador, en lugar de picofaradios, lo tendríamos que estar tomando como nanofaradios. O sea, 330 nanofaradios. Y ya, el último que vamos a ver, para no alargar nada más. Es un condensador que solamente indica 681. Por lo tanto, un 0 detrás. 680 picofaradios. Ya os digo que a nivel de fabricantes puede haber muchísimas variantes. Cada uno puede utilizar un tipo de serigrafía propio. O adaptarlo. O pueden aparecer otras diferentes. Pero bueno, más o menos, lo que habéis visto suele ser lo más habitual. Espero que os sirva para identificar los condensadores. Que os pueda ser de ayuda. Y a la hora de mirar los mismos en las placas. Pues nada, lo tengáis un poquito más claro. No.